Monseñor Juan Miguel Castro Rojas, obispo de la diócesis de San Isidro de El General, comunicó las nuevas designaciones pastorales con el fin de proveer de la debida atención espiritual en las diferentes comunidades. Precisamente esto según las disposiciones que dieron a conocer en una publicación por medio de Radio Sinaí. En el caso de los párrocos estamos hablando de que el presbítero Ernesto Bonilla Césped estará en el Templo de San Juan Pablo II en Palma del Norte, el presbítero Héctor Artola Quiñones en San José de Golfito, el presbítero William Malespin Flores en Nuestra Señora de Guadalupe en Río Claro, el presbítero Eladio Cubero Castro, Patriarca San José de Fila Guinea, presbítero Andrés Monje Fallas en San Pedro Apóstol en Buenos Aires de Punta Arenas, presbítero Juan Carlos Quiroz González en Rafael Alcángel de Platanares, el presbítero Roberto Corrales Zamora en Nuestra Señora de Guadalupe en Platanillo, el presbítero Gerardo Fernández Hernández en San Ramón Donato en San Ramón Sur y el presbítero Enrique Ureña Mora en Nuestra Señora de la Cueva Santa en Dota. También se informó que el presbítero Elíquiros López asume la rectoría del Santuario de la Divina Misericordia que está ubicado en Barrio Morazán. Vicarios parroquiales se informó que el presbítero Aristides Ceciliano Navarro estará en San Pedro Apóstol en San Pedro, el presbítero Carlos Ernesto Espinosa en San Ramón Donato en San Ramón Sur, el presbítero Gerardo Aguilar Mora en San Juan Pablo II de Palmar Norte, el presbítero Jorge Sancho Arrieta en San Pedro Apóstol en Buenos Aires, el presbítero Francisco Mora Hernández en Nuestra Señora de Lourdes en Pejiballe y el presbítero Guillermo Martínez Suárez en la parroquia San Isidro Labrador. Gracias por ver el video.